Invitamos a que también diga su palabra Néstor Garuti, el es hermano de Antonio Ángel Garuti y de Eduardo Alberto Garuti, militantes desaparecidos. Néstor. Buenos días a todos los y todas las presentes. En este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemoramos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que asoló nuestro país entre 1976 y 1983. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación recibida para poder decirles estas palabras en esta fecha tan especial para los argentinos y para toda mi familia. Me propuse en esta oportunidad hacer hincapié en el número de 30.000 desaparecidos y a quienes y por qué osan poner en duda esta tan simbólica, real y emblemática cifra. El 24 de marzo de 1977, a tan solo un año del comienzo de la dictadura, el escritor y militante revolucionario Rodolfo Walsh, en su memorable carta dirigida a la Junta Militar, afirma que ya había 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos y decenas de miles de desterrados. Como algún malintencionado o quizá desinteresado en este tema pueda parecerle tendenciosa esta cifra por tratarse de Rodolfo Walsh, corresponde decir que existen documentos con información oficial proporcionada por los propios militares, donde se computan 22.000 personas entre muertos y desaparecidos hasta el año 1978, un número aportado por personal del Batallón de Inteligencia 601. El escritor Martín Coan afirma, la cifra de 30.000 es abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos, porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. No estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos lo sustrajo y la información no la dio, la cifra abierta no es solamente que no sabemos. Desde el retorno de la democracia en 1983 hemos tenido avances y retrocesos en esta dolorosa temática. Resulta absolutamente destacable la decisión tomada por el gobierno de Raúl Alfonsín acerca de que los responsables de las tres primeras juntas militares fueran juzgadas, constituyendo un hito histórico, no solo en la región, sino en el mundo entero. Como retroceso, también bajo el gobierno de Alfonsín, se dictaron las leyes de punto final y obediencia debida, que consagraron la impunidad de asesinos, secuestradores y torturadores. El retroceso total se dio bajo el gobierno de Carlos Menem, quien dictó el indulto a aquellos originalmente condenados por el poder judicial argentino. Pero la lucha de parte del pueblo argentino, encabezada por madres y abuelas de Plaza de Mayo e interpretada por el gobierno de Néstor Kirchner, logró que fueran anuladas las leyes de impunidad y que se retomaran los juicios a los imputados de todos estos aberrantes delitos contra la condición humana. Entre 2016 y 2019 fuimos gobernados por alguien que, con total falta de respeto y desinterés por el tema, habló del curro de los derechos humanos y declaró despectivamente, no sé si son 9.000, 30.000 o los que están anotados en un muro, refiriéndose al monumento levantado en el Parque de la Memoria en Costanera Norte, en Capital Federal. Pero como siempre se puede caer un poco más abajo, al día de hoy gobierna una dupla de negacionistas y reivindicadores del terrorismo de Estado. Aclaro que términos como Estado terrorista, terrorismo de Estado y genocidio no son opiniones de quienes somos víctimas de ese accionar, sino que figuran como tales en fallos del Poder Judicial de la República Argentina. Quiero mencionar nuevamente a Norberto Armando Abeger, a Mabel Noemí Vázquez, a mis familiares, Antonio, a mi cuñada, su esposa, Florencia, ambos son los padres de mi sobrina Clarisa, que hoy no está presente acá porque se encuentra en el acto central en Plaza de Mayo, mi otro hermano, Alberto, su novia, Laura, desaparecidos el 18 de febrero del 78, Alberto a los 20 años y Laura a los 18. En palabras del artista popular Peteco Carabajal, en su chacarera El amor como bandera, reconozco al compañero, a ese que vive soñando y estarán siempre presentes los que murieron luchando. Son 30.000 por memoria, verdad y justicia, ni olvido ni perdón. Buenos días y muchas gracias. Ejercer la memoria es tanto un derecho como hoy para los argentinos una obligación. Los hemos recordado, hemos honrado a nuestros muertos, el día de hoy es un día para la reflexión, usemos el resto de esta jornada con esa causa. Muchas gracias por haber venido.